¿Qué le dirías a la última persona que besaste? ¡Rápido! El chico reality Ignacio Baladán regresó a Lima luego de salir de fiesta en Miami con Flavia Laos, la expareja de su mejor amigo Patricio Parodi. ¿De qué sufres? ¿De qué sufres? De amor, de amor, de amor. El popular chocolatero fue abordado por las cámaras de Amor y Fuego este jueves 2 de septiembre y descartó tener problemas con el pato Parodi. Es que al uruguayo se le ha visto muy cercano con la actriz de Ben Baila Quinceañera. ¿A qué personaje me encuentro en el building en el que yo me estoy quedando? ¡Yo me estoy quedando acá! Pasándola bien con tu nueva Pinky Fly Laos, ¿el pato sigue siendo tu amigo? Le consultaron al respecto, Ignacio se mostró un poco incómodo y respondió Sí, es mi mejor amigo, eso está más que claro, es mi mejor amigo y eso no va a cambiar. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Te vi editando tu foto en Facebook. Te estaba quitando las ojeras. No, te estaba quitando. Como se recuerda, Patricio Parodi habló sobre su situación sentimental y confirmó que puso fin a su relación con Flavia Laos hace un buen tiempo. Yo a Flavia la respeto mucho, la quiero bastante. Yo siempre le voy a desear lo mejor en sus proyectos, señaló Patricio en ese entonces. Muchachos, terminamos de chutear y para variar, vinimos aquí al polo conmigo gordita y miren lo que vamos a comer. Miren la diferencia de poques. Desde su llegada a Lima, Ignacio Baladán y Patricio Parodi no se han reencontrado, por lo que el capitán de los guerreros estaría algo distanciado. Mi gente, ¿cómo van? Bueno, ya estoy acá en el carro, acabamos de terminar de grabarlo en la academia, algunos chicos todavía siguen acá grabando, yo ya terminé, me pude ir a mi casita. Recordemos que Flavia Laos disfrutó de su soltería saliendo de juerga en juerga con Ignacio Baladán, incluso salieron al parque de diversiones. Por ello, Patricio recibió muchos comentarios y críticas de que supuestamente lo estaban serruchando y esto no le habría gustado. ¿Qué le dirías a la última persona que besaste? ¡Rápido! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Gracias por YouTube!